Y va a ser... Por eso siempre digo que, o sea, que digamos que tal vez el día en que yo me vaya de aquí va a ser tarde por algún motivo que yo diga, hasta aquí ya no puedo más o lo que sea. Pero así mientras yo siento que también si me voy, si me va a doler porque, o sea, prácticamente como que aquí he ido creciendo y viviendo muy bien. Es como tu casa prácticamente. Y así aquí digamos que se puede decir que está la mitad de mi vida porque aquí he estado desde pequeña. Aquí, aquí donde estás vos, así con la piedra de cimento, aquí es tu cimento porque aquí en esta chocita te hicieron. Ajá, aquí donde está esta casa también, ahora era de la Jenny y era la casita de la Jenny. Y luego le digo que es el todo, o sea, obviamente si me voy a ir, va, pero si me va a doler. Este en 7 años, en muchos años, cambia bastante la vida. Sí, bastante. Bueno, vamos al último video, el divertido. Vamos a ver, vamos a ver que tan divertido ha quedado. Vamos a ver que tan divertido lo ha quedado. ¡Hasta la vida! ¡Hasta la cumpleaños! ¡Hasta la cumpleaños! ¡Hasta ir! un montón de 6 meses ah uno de esos pocos ¡Suscríbete al canal! 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 el rayo 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 la caída donde le botan las tortugas en la presa ya está bueno ah también hay una caída de lipe más que estaba ahí en el parqueo en bicicleta también en el agosto bueno ah ¡Adiós! Y ahí está quebrado Hasta la vez todavía está quebrado Y abre la mano al revés Un salto, así hay para saltito Esa es buena Desde ahí queda otra bomba o chuga Es buena Es el primero Ooooo La caída de la rama No la pudiste El hilo Elpoint Ooooo ¿De qué cuesta? No. ¿Las tocan el que suena? No. Si lo le iba a pasar Ella no le iba a pasar jajaja ponerte de eso pero no lo vienes y y y y y y y y y ¡Ehhh! ¡Baaah! ¡Ay, quebroso! Yo preocupado por meter la piel ¡Encadera, mi gente! ¡Jajaja! ¡Va a reventar la piel! ¡Va a reventarla la piel! ¡Que viva, mule, mule! ¡Ay, que mierda! y y y pero no es que hay un montón de caídas la rama acuerda a la que me quedó en vídeo pero es que de caída me dio un montón más de caída también bueno pero bien la verdad que recordar es volver a vivir y son momentos es un medio resumen de momentos de todo tipo y de la historia de homenaje para la nayel y falta una menor que la van a ser a chugas también que son de los que han quedado de los que han crecido en el canal el felipe porque te fuiste desgraciado lo viste deambulando por mucho tiempo no